marido molina es mi nombre fíjate soy reciente aquí en las caosas pero estoy preocupado porque está apareciendo muchas palomas muertas a ver si la la autoridad de protección animal a ver si dan una vuelta por aquí e investiguen qué es lo que está pasando porque ya van varios casos